La Fundación Valencia Port ha entrado en la alianza Net Zero Mar porque el puerto de Valencia está en un profundo proceso de descarbonización que tiene el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas en 2030. Nosotros como centro de innovación somos una parte fundamental de este proceso y la alianza es la vía para conseguirlo. La Fundación Valencia Port como centro de innovación al servicio de la sostenibilidad de las cadenas portuarias trabaja en todo el ciclo de la innovación y en este sentido participamos en la definición de los retos, en la organización de los proyectos que tienen que conseguirlos, en la financiación de las actividades y a lo largo de toda la gestión y ejecución de los proyectos para llegar a implementaciones exitosas de las medidas que tomamos. La descarbonización de la actividad portuaria y la actividad logística ya no es una opción. Tanto el mercado como las instituciones, la normativa nos están llevando a las cero emisiones. En un contexto como el actual de enormes cambios, muy dinámico, la colaboración es fundamental para poder alcanzar nuestros objetivos y en este sentido la alianza Net Zero Mar es la plataforma perfecta donde compartir, donde aprender y donde avanzar juntos en el camino de las cero emisiones.